¡Hola CreatiLover! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Pintaron? Bueno, pues esta vez vamos a ver todo lo que necesitas saber para la preparación de la pintura. Nos vamos a ir paso a paso. Les pedí que tuvieran todos sus materiales listos para que lo hagamos juntos. Y lo voy a hacer hasta que logren sacar esas células que tanto quieren. Sé por sus comentarios lo que les está pasando. Así que voy a tratar de resolverles todas sus dudas. Pónmelo en los comentarios y mientras hacemos todo el proceso, se las voy a ir contestando. Lo haré detalladamente para que logremos entender cómo funciona esta técnica y por qué esos vertidos nos quedan espectaculares con cualquiera de las técnicas que usemos. Ya sea de aire, para sacar células, con cadena, que por ahí estoy viendo que a Leila hizo un cuadro con cadenas. Que sí, este canal es para ustedes y es para que compartamos nuestra experiencia. Y por qué no, también nuestros triunfos y fracasos. Porque sé que hacemos muchos intentos y en algunos nos quedan cosas espectaculares. Tengo un grupo de Facebook que se llama Puring Painting en español. Ahorita les digo cómo. Se los voy a poner en pantalla para que se unan y ahí podamos compartir nuestros trabajos. ¿Ok? Bueno, estos son los materiales que les pedí que tuvieran a mano. Espero que los tengan para que lo hagamos juntos. Vean. Vean pinturas acrílicas y tengo de varias consistencias porque vamos a preparar de diferentes consistencias porque sé que en muchos países hay diferentes marcas de pintura. Y cada marca de pintura tiene una consistencia diferente. Y la idea es que yo pueda resolverte la situación a la que te estás enfrentando. Y a lo mejor tú tienes una consistencia pesada y la estás queriendo preparar igual que si tuvieras una pintura de consistencia ligera. Entonces, como no sé exactamente qué consistencia tienen ustedes, la mejor solución es que ustedes conozcan su pintura. Y vamos a partir de ahí, conociendo la pintura. Sé que cada minuto de este tutorial va a tener un paso importante para ti. Por favor, no te lo brinques. Y al final la vamos a poner a prueba sacando las células. Por eso, en la lista de materiales les pedí que tuvieran un envase de botella, puede ser un embudo. Y si no, también pueden usar un vaso que le corten la parte de aquí y poder vertir. Pero también van a notar cómo marca la diferencia la manera en la que hacemos el vertido. Gracias a todos los que van llegando. Ya saben, este es su canal. Bienvenidos. No olviden dejar su manita arriba. Entonces, voy a... Ya vieron los materiales. Espero que los tengan a mano. Pegamento blanco. ¿Sí? Ya saben que para preparar la pintura necesitamos de un medio. Vamos para arriba. Para preparar la pintura necesitamos un medio. ¿Qué es el medio? El medio es una sustancia que agregamos a nuestra pintura para cambiar sus propiedades. ¿Qué quiere decir? En el caso de esta técnica llamada puri o acrílico fluido, necesitamos tener una consistencia que la pintura pueda fluir. Para eso necesitamos un medio. Hay diferentes tipos de medio. Lo podemos hacer desde el más casero, que es con pegamento blanco y que además es el más común. Y por eso voy a hacer ese ejercicio con ustedes con pegamento blanco para preparar el medio. O cola de carpintero también la llamo. Porque sé que en cualquier parte del mundo lo pueden conseguir. Pero hay muchos otros, ¿eh? Hay ya medios que vienen preparados solamente para que mezcles con tu pintura y puedas empezar a trabajar. Pero son algo caritos. Entonces yo les voy a dar la opción más económica y más común, ¿ok? Pero ustedes para preparar su medio tienen que cuidar que su pegamento blanco tenga una consistencia uniforme. Hay pegamentos, en este caso como este, ustedes no lo notan, pero se divide. Entonces si notan que ese pegamento se divide, ese pegamento no les va a funcionar. También hay pegamentos o colas de carpintero que se hacen como arenosas. Ese pegamento no te va a servir. Necesitas conseguir un pegamento blanco que tenga su consistencia uniforme. Ahora muchas veces también me preguntan, dame la fórmula del medio. Y yo les puedo decir, pones 50% de medio y 50% de agua o 40% de pegamento blanco. Perdón, de 60% de pegamento blanco y 40% de agua. Pero no es así tan fácil. ¿Por qué no es así de fácil? Porque cada pegamento blanco tiene diferente consistencia. Entonces si yo te dijera, vamos a poner un ejemplo sencillo. 50% de pegamento blanco y 50% de agua. Si tu pegamento blanco es muy líquido, obviamente tu consistencia final va a ser más líquida que un pegamento que tenga una consistencia más espesa. Aunado, que si tú además vas a usar una pintura más espesa, ¿qué va a pasar? No vas a lograr nunca la consistencia que estás buscando. Yo en particular no sería capaz de darte una cantidad exacta. Porque creo que en lugar de ayudarte te perjudicaría. Al contrario, mi intención de este tutorial es que tú conozcas la pintura, conozcas tus materiales, en este caso el pegamento blanco, y a partir de ahí vas a empezar a crear. Pero aquí realmente la pieza importante para esta técnica es la pintura. Y sé que, como les dije en un principio, no todas las pinturas tienen la misma consistencia. Y también te puedo asegurar que aunque tú estuvieras usando una misma marca, cualquiera que sea, por cada pigmento de color, el peso de la pintura es diferente. Entonces, vamos conociendo primero nuestros materiales. Por ejemplo, el espesor de tu pegamento blanco y el espesor de tu pintura. Y vamos a irnos también paso a paso en cómo preparar, cómo reconocer tus materiales, ¿ok? Entonces, voy a bajar la cámara y voy a empezar haciéndoles el ejercicio poniéndome y enseñándoles así, a simple vista. Ese es un pegamento cualquiera. Es una marca que a mí me gusta porque tiene una consistencia más uniforme y además también un poquito más pesada. Entonces, me rinde más. También eso hay que ver porque esta técnica tiene varias ventajas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué hermosos! Yo no sé, me han dejado sus likes. Muchas gracias. También no quiero dejar pasar la oportunidad a toda esa gente que siempre está conmigo, que a veces o por el horario no puede estar conmigo a esta hora, pero que me dejan sus comentarios. Muchas gracias. ¿Ok? Y en agradecimiento de eso es que vuelvo a hacer otro tutorial en específico de la preparación de la pintura porque ya les dije, oiga, mi canal va a ser solamente de eso. No, hemos estado viendo técnicas, pero no quiero llenar solamente el tutorial de preparación de pintura. Y lo estoy haciendo por ustedes porque me han dejado unos comentarios y sé que tienen muchas dudas y espero que estén aquí conmigo, que me las pongan en los comentarios y yo podérselas resolver. ¿Ok? ¡Comenzamos! Gracias, Alvin, que ya estás por ahí. Eudoro, Medina, gracias. Bueno, chicos, miren. Ya les comenté y les voy a enseñar lo de las pinturas. Les puse aquí varias marcas porque si te estás iniciando, te sugiero que no mezcles tantas marcas de pintura. Pero cuando ya tengas más experiencia, verás que eso ya no va a representar tanto un problema para ti. ¿Ok? Miren. Voy a empezar con el pegamento blanco. Y les traje... Ah, miren, también sé que muchos de ustedes no tienen una báscula. Yo les voy a hacer el ejercicio pesando para que noten ciertas diferencias, pero si no la tienen, pueden sustituirla por un vaso medidor, ¿sí? Un vaso de medidor, dependiendo de la cantidad de pintura que vayan a tener, o también dependiendo de la cantidad de pintura que vayan a preparar, con vasitos. Y entonces podemos hacer el ejercicio, una parte de pintura, ahí no se ve. Aquí, ¿no? Por ejemplo, una parte de pintura por tres de fuetrol. Pero eso tampoco es exacto porque, como les digo, lo importante es la consistencia de su pintura. Ahora, hay algo también que se me olvidó mencionarles. Si yo les doy una cantidad exacta de preparación de pintura, tenemos que estar conscientes de que todas las técnicas de vertido no tienen, no necesitamos la misma consistencia. De hecho, usamos cinco consistencias diferentes. Es que es por eso que a lo mejor te funcionó muy bien y a la siguiente ocasión que quisiste aplicar otra técnica, no te funcionó. Y no es la pintura la que está fallando, sino que es la consistencia de la pintura que estás usando para esa técnica en específico. Hay otra pregunta que ahorita se me acaba de ir de una... Ah, ya me acordé. Me comentaron que ponen la pintura y la mezclan, pero sienten como si la pintura se cortara. Les voy a hacer un ejemplo porque por ahí yo tengo una o dos pinturas que me pasa, pero no es que se corte. Es que el pigmento es más pesado y es más difícil de mezclar. La pintura la tenemos que mezclar mínimo durante unos cinco minutos. Oigan, también estoy en TikTok. Gracias por las que están conmigo en TikTok. Estoy ahorita, si te quieren pasarse a YouTube, yo sé que también me apoyan mucho en TikTok. Gracias. Entonces, parece que cuando tú pones la pintura y pones el medio, empiezas a mezclar como si se cortara. No, no se corta. Esa pintura lo que necesita es más tiempo de mezclado. Pero hay algo en lo que no debemos nunca descatimar el tiempo. La preparación de la pintura es la base para que puedan tener el resultado que tanto esperan. Miren, cuando preparan bien la pintura, evitan que las formas se pierdan. Logran que las células surjan. Y también no se les va a craquelar en el momento de secado. Sobre todo cuando estamos trabajando con cola de carpintero. Cuando usamos otros mediums, no es tan probable que se craquele. Por ejemplo, si preparamos la pintura con un medium de fuetrol, es muy difícil que ese trabajo se les llegue a craquelar. Casi podría decir que imposible, porque a mí nunca se me ha craquelado un trabajo cuando hago el medium con fuetrol. Pero sé que el fuetrol no es fácil que lo consigan en cualquier parte. Entonces, lo más común es el pegamento blanco. Si quieren que les haga tutorial de cómo preparar el medium con fuetrol o con barniz o con cualquier otro, también pónganmelo en los comentarios. Déjenme cerrar aquí unas ventanitas que no me deja leerlos. Freda, bienvenida. Oigan, sí, quiero decirle que Freda es de Mar de Plata de Argentina. Fíjense que son varios de ustedes de Argentina, gracias por seguirme, que tienen la misma situación y por eso hice este porque creo que son, no sé si cuatro, cinco personas de Argentina que han tenido algunas situaciones por las que no han logrado sacar las células. ¿Y saben qué es lo que no quiero? No quiero que se frustren. No quiero que abandonen esta técnica porque me han dicho, estoy a punto de tirar la toalla. No, porque lo que vas a hacer es desaprovechar tu potencial creativo. Yo quiero, en lo que estén en manos, motivarlas a seguir a desarrollar esta técnica que definitivamente esta técnica de pintura nos da muchos beneficios, no nada más como una arteterapia. Sabían que también nos ayuda a desarrollar otros sentidos. Entonces, hay muchos beneficios. Y después les voy a hacer un tutorial acerca de todos los beneficios que nos da cualquier arteterapia, puede ser baile, música, la pintura. Nos ayuda tanto a nuestra expresión y a otras, a despertar nuestros sentidos, nuestras emociones, a podernos expresar que lo que me gustaría es motivarlas a que sigan practicando. Y les voy a quitar el problema más difícil que es la preparación de la pintura porque de eso dependerá el que se sientan satisfechas con el trabajo que hicieron. Entonces, déjenme sus comentarios y bienvenidos a Esperanza. Bienvenida a Esperanza, gracias. También eres de las que me dejas mensajes muy bonitos. Muchas gracias. Y a los toros que están en TikTok, ¿sí? Que no los alcanzo a leer porque tengo el teléfono hasta allá. Ahora, si quieren, se pueden venir a YouTube también a verme, ¿ok? Ahora sí. Les voy a hacer el primer ejercicio en el que quiero que conozcan. Esto nada más lo voy a vaciar para que vean la diferencia, desde dónde empieza la diferencia y desde dónde podemos empezar a evitar errores en nuestra preparación de la pintura, ¿ok? La primera es no conocer el material con el que vamos a hacer el medio, ¿ok? Y solamente con estos dos ejercicios, espero que puedan ver. Vean la consistencia que tiene este pegamento. Déjenme ponerles un poquito de zoom en la cámara para que lo noten. Oigan, siempre que entro al en vivo, entro súper emocionada y un poquito acelerada. Conforme va pasando el en vivo, me voy relajando. Acá ahí está. Entonces, vayan viendo las diferencias, ¿eh? Yo sé que andan por ahí, no alcanzo a ver mucho en TikTok. Este, un poquito más de zoom. Ahí está. Miren, vean la consistencia de este pegamento. ¿Ven? Cae como hasta la forma de la gota es grande. Ahora, vamos a hacer la prueba con este otro que es nuevo. Déjenme mezclarlo un poquito porque les dije, otra, si tu pegamento se mezcla, no funciona. Digo, perdón, se divide y este es uno de ellos, ¿eh? Miren, miren la consistencia de este. La forma de la gota y el hilo que hace. ¿Ven? Entonces, si yo te doy una fórmula de, para tu medio, pon 50 y 50 más 50 de agua, nos va a quedar más líquido este que este. A partir de ahí, la diferencia va a ser mucha y dependiendo también de la pintura. ¿Ok? Entonces, ya viendo esto, ahora sí, voy a preparar mi medio. Bien, ¿qué hago cuando yo tengo un medio tan espeso? Ahí sí te puedo decir que voy a poner 50. Ahora sí empiezo a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué haría si mi pegamento es ligero? Pondría más pegamento menos agua. Que podría ser 60% de pegamento y 40 de agua. ¿Y qué voy a hacer? Empiezo con un pegamento más espeso. Voy a poner 50. 50% de pegamento y 50 de agua. ¿Ok? Esta es una taza medidora, no estoy pesando. Voy a, este, a prepararlo así. Voy a llegar a 400 gramos. Ahí estoy. Y voy a ponerle 400 de agua. Que fíjense, esa sí se me olvidó traerme. ¿Ok? Esta también tiene medidora, pero de todas maneras, aquí estoy en 400, voy a llegar a 800. Y miren que cuando ustedes ya lo conocen, ¿qué hago a veces? Lo dejo un poquito más espeso y a mí, a mí en particular, me gusta ya rectificar la consistencia con agua. Pero también pueden rectificar su consistencia con el medio. En cualquiera de este proceso de la preparación de la pintura, no ahorren tiempo, por favor. Mezclen su pintura por lo menos cada color durante 3, 4 minutos, ¿eh? Y el medio lo vamos a mezclar hasta que nos quede completamente uniforme la pintura. A veces, ¿yo qué hago? Pongo mi cantidad de pegamento, mi cantidad de agua y mezclo. Cuando no voy a usar el medio en ese momento, porque ya tengo tiempo para dejarlo ahí y que con el tiempo repose y salgan las burbujas. En este caso, como vamos a preparar la pintura ahorita, lo tengo que hacer así con la, mezclándola con la palita. Chicas, no olviden ponerme sus dudas, váyanme poniendo todas sus dudas. Hoy es el momento, hoy es cuando pueden poner todas sus dudas. Oigan, déjenme ponerme en TikTok porque no sé si me han mandado florecitas, regalitos que yo sé que me mandan y no las he visto. Perdón si no se los he agradecido, pero estaba apenas en la introducción del video. Vamos a mezclar muy, 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 muy bien. Oigan, ¿me pueden poner si me están escuchando? Por favor. Déjenme quitarles un poquito de cosas. Y vamos a poner a prueba los tres activadores, ¿eh? Silicón, WD40 y gotitas para el frizz. De que hoy salen de este tutorial aprendiendo a sacar las células, las van a sacar. Déjenme mezclo muy bien, muy rápidamente. No olviden raspar siempre los bordes de su resistente. Oigan, qué lindas, gracias que todos me han dejado su like. Gracias, gracias por tocar la campanita. Déjenme ponerme el otro. Ahí está, miren. Noten cómo se ve la diferencia. Ya se ve completamente bien mezclado. Oigan, los que están en TikTok, todas mis redes sociales me encuentran igual, como Blanca Villegas Art. Gracias, Armin. Es que ahorita me estoy dando cuenta que no me puse el micrófono. Entonces, este, dije, ay, yo sé que con el micrófono me escuchan mejor. Miren, ahí está. Listo, 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 listo. Ahora, el primer paso que les digo, conocer nuestra pintura. No todas las pinturas, no solamente no tienen la misma consistencia, sino que también no todas las pinturas tienen la misma cobertura. Tienen que saber si su pintura cubre perfectamente o no. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Siempre les digo, hay muchas formas. La verdad que yo, más confiable que mi mano, no encuentro otra. Siempre toco un poquito la pintura y hago esto. Y veo qué tanto cubre la pintura y si la sientes cremosa o la sientes reseca o sientes grumos. Entonces, la única forma de hacerlo es así, tocándola. Mira, esta pintura tiene muy buena cobertura, es cremosita y es espesa, ¿no? Entonces, como les digo, hay diferentes consistencias de pintura, desde más líquida, menos líquida y más, ay, perdón, ahí no me he entendido. Más líquida, menos líquida y más espesa, ¿ok? ¿Y todas las tenemos que preparar igual? No, no, porque cada una de ellas tiene necesidades diferentes, ¿ok? Y lo vamos a descubrir conociéndola. A partir de eso vas a saber qué proporción de pintura necesitas, con cuánto de medio. Y ahora, ya toqué la naranja totalmente espesa. La vas a ver desde el momento en el que cae. Mira, esta también está un poquito. Miren, miren, miren que espesa está. Miren, hasta hace el piquito. ¿Eh? Y te puedo asegurar que esta misma marca, en otro color, porque me ha tocado verlo, creo que es en el rojo, no me acuerdo en cuál, es más ligera. Al final les voy a enseñar también cómo puedes ver si todas tus pinturas tienen la misma consistencia. También eso lo vamos a ver, ¿ok? Déjenme agarrar un trapito. Y esta. Esta es una forma. Esta está, bueno, les voy a agarrar la azul porque, para que no se confundan con la otra naranja. Mira, esta es más líquida. Y se siente y se ve luego, luego más líquida. ¿Ven? Ok. Bueno, ya, ya, ya conoces tu, ya conoces tu pegamento, ya sabes qué proporción de medio o de agua va a llevar tu medium, dependiendo del espesor de tu pegamento. Y ahora vamos a ver qué cantidad de medium vamos a necesitar de acuerdo a la consistencia de la pintura, ¿ok? Si no tienen báscula, hagan sus ejercicios con vasitos. Ya sea así o con vasos medidores, aunque, por ejemplo, como trabajamos con muchos colores, normalmente no usamos dos o tres, sino ponemos varios porque esta técnica es muy colorida. Que también podrían hacerlo en duocolor, ¿no? O sea, de dos colores nada más o tres. Pero normalmente sabemos que usamos más porque nos encanta el color. Entonces, hacerlo en recipientes muy grandes no se los recomiendo. Háganlo en recipientes más pequeños. Voy a preparar aquí. ¿Cierren la báscula? Sí. Déjenme pararme porque no veo. Ahí está en cero. Voy a ponerlo en gramos. Ahí está, en gramos. Siempre que pongan, cualquier recipiente que pongan, este pesa cinco gramos. Aquí donde dice tara o tare, le quitan. Y el peso va a quedar en cero, aunque esté el vaso, ¿ok? ¿Qué cantidad de pintura pongo yo normalmente cuando voy a preparar? La cantidad que sea. Por ejemplo, si quiero preparar 100 mililitros o 100 gramos de pintura, lo que pongo es 20%, ¿ok? Quiere decir, pongo 20% de pintura y 80 de medio, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer así, voy a preparar bastante. Ah, pero lo que, otra cosa que les iba a hacer. No es lo mismo, aquí nada más les voy a hacer el ejercicio. Miren, esta pintura es, es, cualquier, puede ser cualquier marca, pero por las consistencias, a la hora que tú la pones, ve cómo fluye. Fluye como un hilo, ¿verdad? Con esta pintura nunca nos va a pasar eso, nunca. ¿Por qué? Pues porque es casi como si fuera una pasta. Entonces, a partir de ahí ya empiezan a conocerla. Ok, voy a poner 20 mililitros, o perdón, gramos, voy a hablar puros gramos. Ay, me quedó 21 por lo que salpicó, pero bueno. Y le voy a poner 80, me van a, voy a, aquí en este caso estoy preparando 100 mililitros de pintura naranja. Y miren, cómo puse 50 y 50 y está espeso. Entonces, aquí puedes tomar una decisión. Si estás viendo que tu medium ya está más espeso de la consistencia que necesitamos para vertirla, entonces no voy a poner los 80. Voy a ponerle 60. Y el 20% voy a mezclar y voy a ver si es necesario ponerle agua y qué cantidad de agua, pero siempre que agreguemos agua es en pequeñas cantidades, ¿ok? Entonces, ya, viendo mi medium está más espeso. Por eso les digo, no hay una cantidad exacta. No hay una fórmula perfecta de tanto por tanto. Le puse un poquito más, le puse 65 mililitros. O sea, aquí en total tengo 20 de pintura, 65 de medio. Y voy a mezclar. Y es una pintura de consistencia pesada. Hola, saludos a todos. Voy a mezclar, voy a mezclar, voy a mezclar, voy a mezclar. Miren, está pesada. ¿Vieron por qué me reservé ese 15%? ¿Qué pasa? Mientras me mezclo, les voy hablando de las cosas que nos pasan por ahí. Ahí estoy. Cuando nuestra pintura está más espesa de lo que deberíamos. Si está más espesa, no va a fluir como quieres. Este, se te va a craquelar al momento de secado. O sea, se va a cuartear. No tengo ninguno por ahí, pero voy a hacer uno a propósito para que vean el efecto. Miren. Está súper espesa. Ahora, este pigmento se mezcló muy, muy bien, muy fácilmente. Fíjense un poquito de acercarme a TikTok. Se mezcló muy bien, pero hay pigmentos que no. Que como, no me acuerdo quién me dijo. Y me enseñé de como, como si se, se cortara la pintura. No, no se corta. Hay pigmentos más difíciles de diluir. ¿Ok? Ahora, ya tengo los 85, tengo 15 mililitros para jugar con el agua. ¿Ok? Aquí ya tengo, es que el palito, mire, pesa 3. Entonces, ahí tengo los 85, voy a ponerle a 95. Ahí está, 95. Y ahora sí, voy a mezclar. Deje 5 mililitros de agua con el que yo voy a jugar. Puede ser que no sea necesario que se lo ponga, o puede ser que sí. Pero miren, 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 vean la diferencia. ¿Vieron la diferencia esa agüita? Y estoy jugando con el mismo medio, alargándolo un poquito más, pero no me va a afectar en que los colores se ensucien. Esa es otra cosa que les pasa. ¿Por qué los colores? No me están poniendo las dudas y yo estoy tratándome de acordar de sus dudas, chicos, ¿eh? Este, ¿por qué los colores se me ensucian? Déjenme leer por ahí un mensajito que alguien me mandó. Este, porque los dejan de, tiene más agua que pigmento de color. Entonces, por eso se les ensucian. Ahí también porque mueven de más el lienzo. No es necesario derramar tanta pintura. Pongan la pintura suficiente que les permita extenderla y solamente cubrir los bordes y lo que se tenga que tirar de forma natural. Si ponen en exceso, ¿qué pasa? Les obliga a mover el lienzo más. Por lo tanto, los colores se mezclan más y también se va a extender en el proceso de secado y todas las formas que hicieron se les van a perder. Ahí está, miren. Todavía aguanta el 5% más de agua. Pero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar así. Y cuando tenga ya todas las pinturas, antes de hacer mi vertido, rectifico y entonces ajusto las pinturas ya en conjunto. Ok, ya usamos la naranja, que fue esta. Se las voy poniendo así para que... Vayamos viendo que... No voy a trabajar hoy con las más líquidas. O si quieren que prepare una líquida para que hagamos la prueba, cómo funciona, también se las hago, ¿eh? Y voy a preparar... Este. No podría faltar. No podría faltar este, porque... Ok. Ahí está. Y estoy haciendo el ejercicio con 100 gram... Preparando 100 gramos de pintura para que... Solamente para que puedan hacer... Entender el... La proporción, ¿no? Para que puedan más o menos entender un poquito más la proporción. Ay, me pasé un poquito. 78, 85. Ah, y me voy a preparar la misma para que veas si nos... Si al final el pigmento hace que varíe un poquito más la consistencia. Entonces, por eso la estoy preparando exactito, exactamente igual, para que notes cómo en algunas pinturas no va a ser neces... Dejamos aquí 5% pendiente de agua. A lo mejor en esta no la vamos a necesitar. No lo sabemos. Vamos a verlo. La manera más fácil para mí, pero que yo siento que ustedes no podrían entender qué es lo que les está pasando... Es que yo les dijera, pon tanto de medio por tanto de pintura y así se prepara el medio y ya. Pero eso no les va a permitir desarrollar todas las técnicas que ustedes quieran. A lo mejor en alguna lo van a lograr, pero en otras no. Y otra cosa también, me dicen, es que están muy caros los materiales y he desperdiciado mucho. Cuando sepas esto, te vas a ahorrar, se van a ahorrar también dinero. ¿Ok? ¿Ok? Este es el 85, voy a poner los 10 gramos. Perdón, 10 mililitros da 95, ahí está. Miren, a simple vista siento más ligera esta que esta. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Miren. Miren, vean esta. Vean la consistencia de esta. Está preparada exactamente igual que esta. Y esta está más pesada. Vamos a preparar, miren, ahora voy a preparar esta que es de una consistencia diferente. De esta sí voy a preparar más, porque la quiero para fondear el lienzo, que vamos a... Le voy a quitar esta etiqueta. Siempre les pongo etiquetitas para acá. Voy a preparar 40, 50 mililitros de pintura. Ahí. Espérenme. Tengo uno, un recipiente igualito a ese. Es que saben que no hice quitar la tara. Voy a quitárselas para que tengamos. Ahí está. Cero gramos. Ahora sí. 50. Voy a preparar. Ahí están los 50 mililitros. Entonces quiere decir que le tendría que poner ¿cuántos? 100 mililitros de medio. No voy a poner los 100, voy a ponerle 80, 50 y 80, 30 y 135. Ahí está. Y ahora voy a mezclar. Nada más les voy a preparar dos colores para no prepararles tantos. Al fin ya notaron la diferencia que hay entre un pigmento y otro. Como la misma cantidad de pintura con la cantidad de medium, tenemos consistencias diferentes. Les voy a enseñar a ajustar la consistencia. Y esta que sí la quiero para fondear, la quiero un poquito más ligera. Dice, hola, soy Nichi del Mar del Plata. Lick. Mira, esa proporción, esa sí les voy a dar una tabla exacta. De hecho, les estoy anunciando que estoy haciendo una serie de 12 videos donde vamos a ver en medium la pintura, cuántas consistencias de pintura necesitamos, qué consistencia es para cada técnica de vertido. También les voy a poner la tabla de cómo calcular la cantidad de pintura que necesitamos dependiendo del tamaño del lienzo. Bueno, son 12 capítulos, pero cada capítulo, como es un poquito largo, sí estoy trabajándoselos porque quiero ser específica. Miren, esta está todavía muy espesa, ¿ok? Entonces, esta, me faltó ponerle un poquito más de medium. Déjenme quitarla. 150, debería tener, debo tener 150, llegué a 135. Este sí le voy a cerrar la cantidad. Porque es medium, no es agua. No estoy ajustando con agua, estoy ajustando con el mismo medium, ¿ok? Muy bien. Esta es con la que voy a fondear. También me están diciendo que no le salen las células, porque sé que también que en algunos países no encuentran el aceite de silicón, ¿sí? Y entonces, están trabajando con el WD-40 o con el aceite de dimeticona, que es el aceite que usamos para el frizz del pelo, ¿ok? Entonces, este, tengo el aceite, pero no les voy a hacer el ejercicio con el aceite, porque sé que de antemano no lo tienen. Y tengo videos trabajando con el aceite de silicón. Entonces, eso lo pueden ver en los videos. Vamos a poner a prueba estos dos. Porque piensan que porque no tienen el aceite de silicón, no logran sacar las células. Y no es así. No es tan indispensable el aceite de silicón. Toda la magia de esta técnica de pintura está en la preparación de la pintura. Ahí está todo el secreto. Y quiero, aquí es algo que sí me gustaría reforzarles. Es que esta técnica de pintura es una cuestión química. Es como, y traté de muchas formas de tratar de hacerles el ejercicio, pero se lo voy a hacer de la manera en la que yo lo entiendo. Es como si prepararas un platillo. Y te pasaras un arroz, por ejemplo. Y te pasas de agua. ¿Qué pasa? No sale bien, ¿verdad? Porque tiene que llevar ciertas proporciones. Entonces, cuando tú sepas que la pintura, más el agua, más el pegamento blanco, más cualquier aditivo que necesitas, y es más, también el aire que metemos a la mezcla, todas esas cuestiones se crean una reacción química. Entonces, cuando entendemos que esto es como una química, te va a ser más fácil entender, ah, me quedó muy aguada, me quedó más espesa. Entonces, véanlo de esa manera. Es una reacción química lo que hacemos con la mezcla y también en la forma en la que lo vertimos. Y por eso les dije que voy a hacerles el ejercicio poniendo este, virtiendo la pintura de golpe. ¿Cómo salen las células y cómo van a salir más grandes? Entonces, ah, que si yo hago el mismo efecto, que sería poniendo este, ay, un vaso, aquí está, poniendo el vaso así, o sea, cortándole el pedacito y virtiendo la pintura sobre él, igual va a salir la pintura, pero te puedo asegurar que el efecto no va a ser el mismo. Entonces, siempre analicemos esta técnica, sí, como la parte hermosa de crear efectos, células, patrones, texturas, todo, 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 de poderte expresar, pero es una reacción química lo que estamos haciendo con esto. Entonces, cuando lo veas de esa manera, sabrás que a lo mejor fue un poquito más de agua o menos agua o que el aceite le pusiste más, porque otra de las preguntas es, si le pongo más aceite me salen más células, no. Si le pones más aceite, lo que vas a provocar es que la pintura no se adhiera al lienzo y también cuando se seque, te van a quedar grandes manchas de grasa sobre tu trabajo que los puedes limpiar muy bien, pero no puedes tallar tanto, se van a notar. Y también, si tú deseas después darle a ese trabajo un acabado, por ejemplo, con resina, en cada espacio donde haya aceite o residuos o gotas o micro gotas de grasa, tu resina no va a pegar, ¿no? Entonces, y a veces hay unos trabajos tan bonitos que si tú les pones una resina, no, hombre, quedan espectaculares. Y por ese pequeño error de pensando que poniendo más aceite vamos a lograr más células, no, no es así, ¿no? Entonces, ahora, que puedes llegar a ponerle sí, pero tienes que limpiarlo muy bien y a veces cuando es un exceso de aceite, entre más limpias, más puedes afectar tu trabajo. Entonces, no es necesario, ¿ok? Entonces, bueno. Váyanme poniendo sus dudas, chicas. Que parece que estoy aquí o me aprovechan o qué pasa. A ver. Y no olviden dejarme su manita arriba, ¿eh? No olviden, ese es su cover. ¿Les prepararé otro colorcito? Bueno, ya tengo el blanco, ya tengo dos colores. Ahora, ¿cómo vas a confirmar si tus pinturas tienen la misma consistencia? Les voy a preparar. Les voy a preparar otro color, porque a lo mejor con este no van a notar tanto en las células. Entonces, voy a poner un color que contraste más. ¿Qué les parece? ¿Prefieren que con esta combinación de colores, prefieren que lo haga con rojo o con amarillo? A ver, pónganmelo en los comentarios. Pónganmelo también acá en TikTok, por favor. Que ahora sí no los estoy leyendo en TikTok. Después los voy a leer con calma. Gracias a todos los que están aquí. Bueno. Déjenme ponerlo de nuevo igual, porque si no después ya... A ver, pónganme rojo o amarillo. Ahí, oigan. Oiganmelo. Voy a preparar la roja. Otra vez vamos a poner... Nada más para que noten la... la diferencia de lo... de lo que quiero hacer. rojo, bien, mi. Esta no tengo tanta, ¿eh? Voy a ver cuánto... Creo que voy a llegar a los 10 gramos. Ahí, justito a los 10 gramos. Vamos a ponerle... 20 y 60. 30. A ver, menta, mezcló, mezcló, mezcló. Mezcló, 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 mezcló. Miren, fíjate, fíjate. Este tiene menos, y miren. Y, ah, miren, y aquí es donde parece como que se ve, como que... como que está cortada. Se ve todavía algunos pigmentos... Ahí. Gracias. Yo sé que muchos, este, entraron, me dejaron su lag y me van a ver más tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mezclen, mezclen, mezclen. Miren, yo lo estoy tratando de hacerlo más rápido, pero, por favor, en esta cuestión de mezclar, no ahorren ni un minuto. De eso va a depender el resultado de su trabajo. Y estoy mezclando rápido, aunque si lo van a ocupar luego, luego traten de mezclar más suavecito, ¿ok? Miren, miren, esta le puse las mismas proporciones y notan la diferencia de qué líquida es esta. Y esta marca, probé yo un color, ¿cuál probé? Ah, el amarillo, ¿se acuerdan que lo probé con la mano y estaba súper espeso? Nunca se confíen. No hay una regla exacta de cuánta pintura por cuánto de medio. No. Ahora, ¿quieres poner tu pintura? ¿Quieres poner tu medio? ¿Quieres mezclar? Ok, la dejas así y ya antes de hacer el vertido, rectificamos, este, consistencias, ¿ok? Miren, esta no creo que necesite. Y miren, y voy a hacerles la prueba para que todavía tengan más certeza de lo que les estoy diciendo. Están preparadas con las mismas cantidades de medio, ¿ok? Y para medir si la consistencia es la misma, ¿qué vamos a hacer? La podemos hacer en una hoja, pero yo lo voy a hacer aquí en... en un lienzo. Vas a poner una gota de pintura y las gotas tienen que correr en la misma velocidad. Si alguna de las gotas corre más rápido, la pintura está más líquida. Si la pintura tarda más en correr, es que está más espesa. Vamos a hacer esto. Vean cuál está corriendo más rápido. La roja. Se los dije. La roja, desde que la estoy mezclando, la estoy sintiendo más líquida. Estas van más o menos igual, pero también les dije que yo sentí más líquida la turquesa que la naranja. ¿Ven? Y ese 5% de agua que le faltó a esta, aquí se nota la diferencia. Y aquí ahorita esta esta corre un poquito más porque tiene más pintura que esta, pero la velocidad que tomó primero fue la roja. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ajustar la naranja con el 5% de agua que me faltó. Bueno, no me faltó. La dejé a propósito. Ahí está. Tiene 95 gramos. Vamos a ponerle. Bueno, voy a cerrar así. Ahí está. Y de hecho le hubiera puesto dos, tres gotitas y después ajusto la demás. Miren la diferencia. Sí. Lástima que en TikTok no se quedan grabados los en vivos, la verdad, para que lo volvieran a ver, chicos. y les voy a volver a hacer la prueba para que vean. Lo que quiero es que cuando no les quede pero ninguna duda, no los quiero oír frustrados porque no les queda porque esto y ah y van a ver como los colores no se les van a mezclar. Yo voy a poner el azul acá. Ahí me pasé de azul. A lo mejor van a ver que corre más este porque puse más cantidad ahí que vean las correr. Corrieron más más parejos, ¿verdad? ¿Notan la diferencia de la consistencia? Entonces, por lo menos ahorita ya tenemos en todas la misma consistencia. Aquí porque puse más pintura. Este vamos a hacer un vertido. No sé quién me está invitando a hacer dúos en TikTok. Si quieren después hago otro en vivo en TikTok y hago dúos. Ahorita este y si no vénganse a YouTube. En YouTube estoy y estoy igual como Blanca Villegas Art. Este vamos a fondear. pero ¿saben qué les voy a poner? Vamos a usar la botella y vamos a poner a prueba estos para que logren sacar las células. La pintura está preparada junto con ustedes. No tienen ninguna duda en la preparación. confirmamos las consistencias. Ya les dejé porque dejo un 10 un 15% al final ya sea para de agua o de medium para ajustar. Si la pintura está muy líquida lo ajusto con medium o con solamente pegamento. también pueden hacer eso. Si compran una pintura que ya de fábrica viene muy líquida que va a necesitar si vas a necesitar un medium pero puedes tener más pegamento blanco que agua. Chicos no busquen una fórmula exacta. La única lo que va a determinar la fórmula va a ser la consistencia de tu pintura. Iván no iba algo les iba a hacer. Ahí va. Eso sí trato de compartirles mi experiencia lo mejor que puedo espero ser clara espero que tengan la confianza de dejarme en los comentarios sus dudas pero si soy un poquito distraída voy a poner aquí una para que vean mejor y dos porque si vamos a vertir pintura aquí ya me siento más a gusto que tirar la pintura así sobre miren es un lienzo que también me han preguntado qué hacemos con los lienzos que no nos gustaron puedes pintarle arriba algo o a veces yo si en el momento no me gustó agarro con una espátula quito toda la pintura embarro lo que me sobra y ahí soluciona el problema y tenemos un lienzo listo para nuestro siguiente vertido ok bueno para empezar voy a ajustar mi pintura blanca con la que voy a fondear todavía la siento un poquito espesa y le voy a poner un poquito de agua pero cuando digo un poquito es un poquito ok la que en este momento yo consideré que hace falta cuando ya están casi listas las pinturas si les recomiendo que no agreguen el agua de esta manera mejor usen una pipeta o una cuchara para que no se les vaya a ir un chorro de agua y les quede después más aguada la pintura ahora la pintura con la que vamos a fondear el lienzo nunca lo que es nunca se le va a poner ningún tipo de aditivo esas pinturas no van a llevar las únicas pinturas que van a llevar los aditivos son las pinturas que vamos a poner sobre del del fondeado ok y no podemos poner más de tres o cuatro gotas un exceso de aceite porque estas cosas son aceite solamente afectarían el resultado ya les dije lo que puede pasar que no se pegue la pintura que queden charcos de grasa no te pueda no te permita darle un acabado cualquier otro que tú decidas hacerle en fin ok voy a ponerle un poquitito listo miren ahora sí y ahora si yo voy a usar todas estas pinturas le puedo poner el aceite de silicona todas pero normalmente yo no hago eso yo solamente separo la pintura que voy a usar porque el cuadro es pequeño ¿me entienden? entonces voy a separar la pintura que voy a usar y a esa es a la que le voy a agregar el aceite las pinturas que me sobren las guardo para mi siguiente vertido porque mi siguiente vertido no sé si lo que yo esté buscando sean células o que quiera yo pintar vetas o algo y a esta pintura voy a hacer algo a esta le voy a agregar el aceite de dimeticona ese es un aceite para el frizz del pelo ok pero que hago tengo la opción de ponérselo así pero así no lo voy a hacer porque déjenme jalar un poquitito para acá porque no voy a poner el aceite directo del dispersor aquí porque las gotas que van a salir van a ser muy pequeñas y si lo que queremos es crear células grandes no nos van a salir nos van a salir células muy pequeñas igual con este que hago en el caso del WD40 como esto sale como de chorro y salen micro gotas lo que yo hago es que lo pongo en un así en un vasito y de aquí es donde yo voy a tomar las gotas del aceite ok no lo voy a tomar de aquí ahora si lo que yo quisiera es muchas células pequeñas está perfecto pero no es lo que estoy buscando estoy buscando células grandes y con este tengo la opción de hacerlo de otra manera pero como miren tiene este hago uno ahí no me ven ahí voy a acercarme más así y lo que hago ya le puse dos gotas tres y cuatro lo voy a poner dejo caer la gotita así voy uno dos tres tres gotitas y vamos con el turquesa uno dos tres gotitas ahora voy a hacerles esta prueba si lo que queremos hacer células grandes lo que vamos a hacer es solamente vamos a hacer esto y ya si quisiéramos células más pequeñas mezclas más no es necesario mezclar más si lo que estás buscando son células más grandes con esa meneadita es más que suficiente ok voy a agarrar este igual nada más voy a hacer así y ya estuvo voy a hacer así y ya estuvo entonces ya vieron la cantidad de aceite que necesitamos la preparación voy a fondear el lienzo déjenme quitar un poquito de cositas de aquí me vuelvo un poquito crazy si me siento muy amontonada chicas no sé si les estoy explicando ya gracias tomás gracias gracias no sé si les estoy explicando bien y no tienen dudas o de plano no quieren ponerme sus dudas a ver pónganmela en los comentarios listo miren que eso es algo muy importante cuando estén trabajando traten de poner las cosas de tal forma que nada les perjudique para que no estén preocupadas con que si se van a tirar algo con que se sienten amontonadas o cosas así déjenme limpiar este lienzo para no echarlo a perder miren ahorita como lo dejé medio secar así se me marcaron las gotas pero la idea es que si lo limpias luego luego no pasa nada ok voy a poner la pintura blanca como la acabo de preparar miren tiene demasiada burbuja y es ahí donde entra nuestro elemento estrella y famoso que nos dicen y para qué sirve déjenme ponerles el zoom no alcanzan a ver la cantidad de de células que tiene pero tiene muchísimas células perdón perdón células burbujas de aire tiene muchísimas burbujas de aire se los voy a acercar un poquito más y estoy viendo que no están los colores porque es un azul turquesa y se ve más pálido ahí están los colores reales ahí sí estamos con los colores reales entonces estas burbujas de aire que tenemos aquí mucho tiempo se puede guardar la pintura acrílica con el medio yo creo que por lo menos dos meses y no le pasa nada lo único es que pasa que se asienta y a veces en la capa de arriba se le hace una nata entonces este pero si la puedes tener preparada para esto nos sirve el la antorcha eliminar las burbujas de aire voy a ponerle un poquito más de pintura quiero oigan esta antorcha me está dando no sé qué le pasó miren así no prende tengo que ponerle un encendedor para prenderlo desde cuando me ando quejando de esta antorcha ay listo eliminamos las burbujas recuerden la pintura que ponemos para fondear en este caso la blanca nunca nunca le pongan aceite de silicón en ninguna de las técnicas que vayan a practicar si hay alguna gota de aceite no va a dejar que la pintura se adhiera al lienzo y se van a quedar como huecos ahí medio feillos ok ahora vamos a usar la botellita déjenme que ahí se me apagó el ahí está si puedes ponerlo así poner la pintura pero también podemos ponerla aquí y voy a vaciar la pintura creo que escogí agarré muy poquita pintura voy a poner un poquito más de pintura tomé muy poquita este ah ya se me olvidó ahora si tuve un lapsus que como marca la diferencia cuando tú pones la pintura suavemente a cuando agarras un poquito más de altura y la dejas caer lo que les decía es una cuestión no solamente de de la preparación o las técnicas sino que es una cuestión química el aire que entra cuando la pintura cae a más presión ayuda a que la célula se abra más grande a que si la dejas caer así suavemente ese ejercicio lo vamos a hacer después pero para que noten la diferencia ok miren voy a dejarla caer de más arriba y siento siento espesita la pintura no la siento tan la roja la si tienen tiempo de dejar reposar un poquito más la pintura para que este se salga las micro burbujas que se forman cuando la mezclamos estaría perfecto ok ahora voy a poner un poquito más de pintura alrededor fíjense que a mí si no como que no me gusta sentirme amontonada cuando ahí que quiero pulgársela y vamos ahora silencio la voy a acercar ahí y la voy a ir sacando levantando subiendo y bajando no la voy a dejar salir toda así de golpe y denle tiempo otra de las cosas que debemos de hacer con esta técnica es paciencia el tiempo que dejemos que se se vayan abriendo miren se están abriendo solitas dale la oportunidad de que surjan voy a pasar un poquito de de calor dejemos las que se abran les voy a acercar esto no le hemos hecho nada solamente vertirla las células están ahí a ver a ver mientras platiquen mientras les digo porque yo también necesito este dejarles que crezcan un poquito más vean 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 denle oportunidad no empiecen a mover luego luego después de que este de que hagan el vertido tenganle un poquito de paciencia nada más se las voy a acercar nada más para que vayan bien ahí voy a girárselo ahora después ya que ya decidiste por ejemplo obsérvenlo tomen distancia y tiempo para observarlo qué área es la que más les gusta cuál es la que quieren destacar y cuando quieran destacar algo van a mover hacia adelante hacia atrás hacia la derecha hacia la izquierda pero no jalen solamente la pintura hacia un solo lado qué va a pasar si la jalan solamente para un lado la célula se va a apretar se va y va a quedar así como hilo y se va a perder si puedes este con unas dos horas antes de hecho sabes que lo vas a notar porque a ver si puedes ver se ven las micro gotas y en la blanca está lleno perdón burbujas lleno nada más por la luz no me permite mostrárselos bien pero están las micro burbujas porque fui preparé y luego luego lo hice pero si la dejas dos horas solita solita las burbujas van subiendo y se desaparece y ahorita aunque pasé la antorcha siguen porque está recién pintadito digo perdón mezclado miren estoy dando tiempo de que surjan las burbujas y con el calor se revienta y fíjense que eso también es otra cosa que sucede cuando tienes demasiadas micro burbujas de aire en la pintura lo que hace es que corta el crecimiento de la célula y te la va a hacer no tan marcada ni tan clara que cuando dejas reposar tu pintura miren que bonitos colores quedaron muy 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 bonitos nada es que aquí como que tengo algo que según yo está bien mezclada como que hay una como una natita pero no la veo pero no miren van saliendo la ah oigan mientras pasa eso les voy a poner en la pantalla el grupo de facebook donde tenemos para compartir lo que hacemos nuestras experiencias que por ahí esperanza me puso mientras surge eso se los voy a enseñar pero ustedes creen que se me olvida el nombre ay 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 soy buena onda pero algo distraída ay miren que bonitas están abriendo que bonitas y déjenla que se extiendan porque así van a poder ver realmente que es lo que quieren hacer y hay otra forma de que pueden extenderla pueden moverla de un lado a otro y por qué no empezar a jalar hacia afuera la pintura y sirve que se va abriendo del centro hacia afuera sin necesidad de modificarla y eso por ejemplo cuando tienes un trabajo que te encanta y no quieres este que perderlo esa es la mejor manera de miren no sé si lo vean al derecho o al revés este es el grupo de Facebook donde pueden déjenme dejar ahí se pueden unir a este grupo y ahí pueden subir sus fotos sus trabajos sus dudas todo yo también ahí estoy todo el tiempo no sé si el brillo las dejo ver pónganmelo si lo pudieron ver cuál es la mejor mezcla para el medio mega mira es que es de gustos te voy a decir porque cada medium tiene una ventaja o desventaja dependiendo del gusto de cada quien por ejemplo yo creo que el de pegamento blanco uno nos da un riesgo que no nos da el foetrol que este si no está bien preparada la pintura está muy gruesa puede craquelarse y no te va a dejar fluirla correctamente el foetrol tiene una fórmula que hace que la pintura se nivele es como un nivelador de pintura esa es una y dos que cuando se seca te queda prácticamente como si el lienzo estuviera impreso una capa tan delgada que de verdad parece como que se imprimió el lienzo pero te queda opaco siempre precioso y casi siempre necesitas ponerle barniz en el caso del pegamento blanco además de que es más económico y que se lo sugiero sobre todo cuando están empezando ya cuando conozcan las técnicas y que cada técnica lleva una consistencia diferente y todo prueben productos más caros porque el foetrol es más caro que el pegamento blanco pero cuando este el pegamento blanco se seca queda como si estuviera barnizado tu trabajo y el riesgo es que se craquele hola Fátima yo te extrañaba que bueno que estás aquí miren voy a voy a esparcirlo un poquito pero no voy a derramar las células voy a tratar de que no se derramen solamente extenderlo porque saben que estoy pensando que me encanta el contraste que le da el rojo eso es lo que quiero que tomen decisiones que pasa si yo jalo solamente para acá miren se está abriendo el rojo y me gusta el efecto que está dando entonces si tengo que sacar eliminar exceso de pintura voy a tratar de sacar por ejemplo esta parte que está más clarita y voy a dejar que el rojo me quede así y después voy a venir así para ver si puedo abrir este rojo entonces vayan pensando si lo muevo para acá qué parte pierdo qué parte rescato no miren por ejemplo esta combinación me encanta pero sí o sí la voy a tener que sacar ahora ahora que no quisiera eso ok que esta parte no te importara pues entonces cambias el sentido para allá pero como a mí sí me importa la verdad no lo voy a sacar entonces miren miren qué efectos tan bonitos y qué células tan grandes salir pero qué pasó le dimos tiempo yo cuando estoy sola sí les doy el tiempo a veces en los en vivos me presiono porque digo ay se me van a aburrir pero la verdad es que prefiero que inviertan una hora viendo este tutorial y aprendiendo a que se me frustren y después decidan renunciar a esta técnica tan bonita mira me encanta me encanta estos efectos me encantan y si yo muevo para acá entonces los pierdo ahora vamos a suponer que es pero sí o sí tenemos que quitar excedente no no dejen el excedente de pintura porque esa es otra de las razones porque se les craquela miren ahí ya me gustó a mí esto me gustó que que haría para no considero que sea necesario poner más pintura solamente voy a expandir esta porque pintura suficiente tengo en el lienzo a veces ponemos cro pintura además que no es necesaria miren ya lo cubrí vamos a cubrir porque además es blanco miren y me puedo evitar mover de más y perder lo que yo realmente quiero miren aquí se ve un poquito cortado voy a moverlo para allá para que la pintura se que fíjense por ejemplo en el pegamento blanco si se nota a veces la diferencia aunque en el secado se corrige pero con el foetrol como tiene es un nivelador de pintura prácticamente no hace esas quedó me encantó chicos me encantó fue la ay perdón la manera más sencilla de hacerlo preparé la pintura junto con ustedes espero que de verdad con esto logren sacar esas células que que yo sé que quieren verlas porque cuando yo inicié hace 7 años en esta técnica mi ilusión era poder lograr ver esa combinación de colores igual que ustedes me enfrenté a que este no encontraba yo el aceite de silicón y yo saben que yo decía claro no me salen porque como no tengo el aceite de silicón por eso no lo logro pero el día que yo lo tenga lo voy a lograr y llegó el momento en que conseguí el aceite de silicón y vi que esa no era la diferencia pero también nadie me decía que la forma en la que vertimos el aditivo a nuestra pintura y la forma en la que lo mezclamos es la diferencia no nadie me dijo eso vemos cosas muy bonitas y se ven espectaculares pero los verdaderos secretos chicos se los estoy diciendo entonces me costó pues algunos añitos ir descubriendo esas técnicas por eso les digo véanlo como una química como una reacción química si yo ya hice esto y le puse esto que le falta o que me pasé de hacer entonces perdón cuando lo vemos así yo creo que si lo vemos como una química vamos a entender mejor esta técnica y vamos a entender de que si yo quiero hacer esta técnica de pintura y no me funcionó así es porque hay algo diferente que hay que hacer ok bueno perdón que me ando ahogando te gustó qué bonito sí chicas sí me gustó me gustó miren 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 y no lo hicimos nada que a veces cuando uno miren esta combinación entre color y color de las células está hermoso ahora le voy a pasar aceite perdón aceite perdón ay les digo les va a pasar calor ay pásenme a disculpar ay voy a tomar tantita agua porque me estoy ahogando chicos ay miren 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 en el borde en el borde en el borde en el borde es cuando lo pasas tú logras tú decides dónde quieres los efectos va véanlo ¿verdad que quedó lindo? ay bueno ¿qué les puedo decir? oigan en este canal cuando algo me gusta yo bailo cuando siempre y les digo este canal también es para que nos la pasemos bien haciendo lo que nos gusta de una forma agradable yo sé que cuando tengan más tiempo aquí en el canal y tengamos más confianza podamos divertirnos más porque quiero que esto lo hagamos también divirtiéndonos mira aquí nada más me falta este pedacito listo ok vieron que hice la prueba virtiendo la pintura desde lejos ¿verdad? ok y vieron el resultado vamos a hacer exactamente lo mismo pero voy a vertir la pintura sin que entre aire a la pintura y van a ver el resultado queda este lo voy a dejar por aquí más que acuérdense que el nivel de mi mesa anda molestando mucho ok vamos a agarrar otro lienzo voy a tomar el lienzo con el que hicimos la prueba ahorita de los cortes ok igual ¿dónde está mi pintura blanca? aquí está la pinturita blanca voy a tomar un voy a agarrar miren un vasito de estos le voy a cortar el fondo espero poder volver a bailar y lo voy a poner así y voy a vertir la pintura a través de este ok más o menos siempre le calculo la la cantidad de pintura y creo que fui exactita y díganme ¿quieren que hagamos la prueba con el mismo aceite o lo hago con el WD40 para que veamos como la diferencia lo que quiero es que vean la diferencia en la que hacemos el vertido la cantidad de aire que entra cuando cae marca la diferencia en el tamaño de las células pero lo podemos hacer con el mismo aditivo o con WD40 pónganmelo en los comentarios a ver a ver a ver a ver a ver a ver la oigo la oigo la oigo no la oí la oigo no la oí con el WD40 muy bien entonces miren lo que voy a hacer bueno voy a hacer como ya tengo aquí esta pintura separada nada más que es mucha voy a volver a separar porque yo quiero que ustedes de aquí salgan seguros de lo que están haciendo no se sientan en ningún momento este con que podría haber hecho algo que no o algo así aquí está esta que es esta rojita que si la siento un poquito más espesa saben que si la voy a ajustar con un poquito más de medio no se porque la sentí más pesadita es una cosita de nada pero la verdad guíense por su intuición también eso ya después cuando en el mismo palito tú sientes la diferencia de la pintura voy a ponerle un poquito miren le voy a poner un poquito más de medio una cosita de nada miren yo sé que 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 vinieron a verme a dejarme cariñito con sus likes y se fueron porque andan ocupados y sé que me ven en la repetición saben por qué lo sé porque tengo más likes de personas conectadas entonces yo sé que entraron y al ratito me ven ahí está y lo siento un poquito más ligera muy bien entonces para que vean que no es este la el aceite de silicón lo que el aceite más bien el aditivo que vamos a usar lo que va a marcar la diferencia sino la forma de vertido me gustaría hasta vertírselas igual para que vieran y con la otra que nos sobró lo hacemos abajito ready a ver aquí vertí el WD40 si entonces lo que voy a hacer es con una pipeta miren con una de estas voy a tomar el WD40 3 y para que no hay voy a usar palitos nuevos una mezcladita así nada más y vamos a poner este y vamos a empezar a verte la pintura nada más que siento que es muy poquita pintura de color pero vamos a hacerlo ok listo que se las voy a poner sin presión para que vean como la presión del aire con el que vertimos la pintura más bien la presión la presión de la caída de la pintura determina el tamaño de las células ahí va no voy a vertir de en alto voy a vertir en bajito no te muevas tanto me corras para allá se me está yendo para allá déjenme ponerle unos para que no se me vaya tanto para allá ahí ahí está miren ya están saliendo vamos a ver wow están saliendo células grandes entonces hace el mismo efecto del aceite de silicón que la dimeticona y el WD40 sí vente para acá muñeca preciosa vente no que me vayas venga platíquenme y exagérenme mientras hago esto para no quedarme callada así estoy mirando y aprendiendo mucho gracias lo que necesitas me preguntas siempre respondo todos los comentarios vean que cosas hay unas células tan bonitas y chiquititas pero un hagan cuenta es una naraca así y tiene pintitas verdes así muy bonitas vean se las voy a acercar voy a mover hacia acá nada más para que se vaya para no perder esto pero miren esto mientras lo muevo un poquito se los voy mostrando miren esta que les digo voy a extenderla un poquito pero voy a tenerle paciencia voy a hacer lo mismo que les dije demos tiempo demos tiempo no apresuremos el proceso es que nosotros vemos videos donde vierten y empiezan a mover pero no nos dimos cuenta que se paró la toma y después movieron entonces pensamos que es más rápido y algunas técnicas sí nada más vertimos y ya pero hay otras en las que debemos de ser súper pacientes lo mismo ok Fátima ya sé que estás en el otro lado del charco y es este por eso sé que muchos me ven en la repetición voy a ayudarle a extenderse con la espatulita pero voy a tratar de tocar solamente lo blanco y no le he pasado nada de calor miren que este que bonito aquí entonces es necesario o no el aceite de silicón si no se frustren hagan lo que con lo que tienen y verán que lo van a lograr entonces por eso que si un medio que si otro que si lo que saben que es lo que si es importante que la consistencia de la pintura sea la correcta miren se me está yendo para allá que les digo que esta mesa tiene un dos nivel vamos a ver si se jala para allá miren que bonitos efectos que bonitos que sucede si lo dejas sin estirar como tenemos un exceso de pintura es cuando lo que les decía si la pintura además está espesa y además no quitas el excedente se va a craquelar cuando se seque entonces te va a quedar como cuarteaduras que no son naturales porque una cosa es una cuarteadura que se vea como efecto de la pintura y otra es que el resistol se cuartea o sea más bien la mezcla de la pintura con el medio se cuartea entonces o tratas de poner la menor cantidad de pintura pero siempre hay que quitar el excedente de pintura ahora algo que yo si hago y se han fijado en casi todos mis videos para empezar si tú te fijas yo no fondé el lienzo completo casi todo mundo fondé al lienzo y después vierte entonces es demasiada pintura yo prefiero poner la cantidad de pintura y luego vertir y entonces ya tengo más pintura y tengo que extender menos ¿por qué prefiero no moverlo tanto? por varias razones una porque hay efectos que salen de forma natural que a la hora de moverlo se pierden dos al moverlo tanto también los colores se mezclan y se ven sucios entonces alguien me escribió el otro día una frase muy bonita que me dijo lo hice y me quedó como mango batido ese día que leí ese comentario me ataqué la risa porque es eso un exceso de pintura un exceso de movimiento te provoca un exceso de movimiento y que los colores se mezclen y no te queden vibrantes y si tú te fijas hasta aquí todos los colores los tenemos vivos todavía no hemos sacrificado ningún color ok miren ya le voy a pasar calorcito sobre todo en los bordes porque me gusta cuando en el borde no queda una mancha de pintura así lisa sino que queda con efectito me fascina y acá en el centro voy a quitar esta para que termine de el centro como estaba la mancha fíjense que lo siento un poco equis entonces en el centro si quieres juega un poquito mezclando los colores dándole un poquito de movimiento nada más para que no se vea tan tan equis y lo voy a mover sí porque mire tengo exceso de pintura si necesita sacar la pintura mira de aquí ya está saliendo entonces lo que voy a hacer es tratar de sacar para acá porque todo esto me gusta no lo quiero perder entonces voy a tratar de sacar para acá para allá no me gusta ese efecto es que tengo que volteárselos así para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo aprovechando voy a cubrir esta parte de aquí esto me gustó eso no lo voy a perder con las del mundo así lo voy a dejar entonces si no quieres moverlo tanto no pongan tanta cantidad de pintura pues no sé ustedes qué dicen me gustó me gustó ya vieron el efecto con WD40 con dimeticona virtiendo la pintura de lo más alto virtiendo la pintura de lo más bajito eso tiene unos efectos entre los colores blanco esto miren si si lo ven en la cámara esto estos hilos blancos entre las formas está muy muy padre y después si les voy a poner un poquito más de zoom ahí está ahorita les muevo el cuadro no hay más para acá pues chicos chicos chicas chiques hablo en inclusivo que me cuesta trabajo pero lo intento espero que no tengan ninguna duda si la tienen no olviden dejármelo en los comentarios este les voy a ojalar esto por aquí y vamos a poner este este es el resultado preparamos la pintura y si logramos las células sin aceite de silicón tiempo de secado y cuidados el tiempo de secado va a depender de a ver déjame el tiempo de secado va a depender de varias cosas por eso les digo que en esto todo 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 tiene que ver el clima también si es día lluvioso humedad va a tardar más también va a tardar que tan gruesa la capa de pintura quede y también este si la proporción de pintura cuando hiciste tu preparación entre la pintura y el medio y agregaste más pintura que medio la pintura acrílica también tiende solamente a a quedar como seca entonces el tiempo aproximadamente para que ante nuestros ojos y nuestro tacto esté seco es entre 24 a 48 horas pero realmente si tú quieres darle un mejor acabado a tu trabajo por ejemplo resina o barniz aunque tú aparentemente sientas que está seco el cuadro dale 8 días y después ya le agregas lo que tú quieras para que tengas más confianza de que no se te va a afectar nada de de tu pintura que otra cosa acabados los acabados que puedes hacer es desde barniz pintura dejarlo así dependiendo de qué porque les digo si lo haces con medium de foetrol te queda opaco y casi siempre se le necesita poner barniz pero en el caso de este tengo algunos cuadros que con pegamento blanco mira este está hecho con pegamento blanco y no sé si noten el brillo no tiene barniz y este hasta en el tacto se siente este está hecho con con foetrol y entonces hasta tocarlo tú lo sientes seco están bien los colores pero este si le das un poquito de barniz pues luciría mejor pero este no sé si se note el charolazo del orillo entonces depende depende de con qué lo hagas bueno chicas pues espero haber sido clara amarillo si con resina quedan algunos cuadros ya les enseñé uno que tengo con resina se los enseñé la otra vez pero que creen que este porque había yo visto el me había quedado un purín lo traté de hacer con metálicos pero no no lucía nada se veía triste o sea no me decía nada el cuadro entonces a este le puse resina pero además le pinté algo encima pero la resina le da un acabado único y el fondo es purín miren vean el fondo pero eran puros colores metalizados y al final no no me gustaron esos aunque era como un dorado rosado un dorado amarillo y un plateado siento que se perdían entonces se me ocurrió hacerles algo colorido pero con resina así y algunos otros que la verdad los he vendido entonces este hoy ya no los tengo creo que por ahí tengo unos por ahí guardaditos bueno chicas espero haber sido útil para ustedes las espero el próximo fin de semana y saben que oigan ayúdenme en una sola cosa ayúdenme a ver qué técnica de vertido quieren que veamos la próxima semana díganme quiero ver esto quiero aprender esto tengo estas dudas porque de eso depende que yo les pueda ser útil con el nada con mucho gusto ya saben que el acrílico fluido o purín es mucho más que vertir pintura nos vemos en el próximo video pero mientras tanto qué creen que quiero que hagan esta semana que fluya la creatividad besitos bye bye y ¡Gracias!